Dentro del ranking queda a conocer la FIFA de selecciones nacionales. En este mes de agosto Brasil recuperó el trono como el número uno, luego de que el mes pasado la selección de Alemania se mantenía en este puesto, siendo relegada a la segunda posición. Como tercero se mantiene sin modificación a Argentina, mientras que Suiza subió al cuarto lugar y Polonia quinto siendo la mejor clasificación en su historia. Por su parte, la selección mexicana, a pesar de la triste participación dentro de la Copa de Oro, ascendió dos escalones colocándose en la posición número 14 y primero de la zona de CONCACAF dentro del listado. Los que no modificaron posición fueron Chile, que se mantiene en séptimo lugar, y Colombia en la octava posición, así como España, que se mantiene en la décimo primera, mientras que Bélgica ascendió a la novena posición, relegando a Francia al décimo lugar.